Mañana me iré, amor mío Mañana me iré, amor mío Qué triste estaré, me digo Mañana me iré, amor mío Pero esta noche, pero esta noche La paso contigo Mulata rumbera Te voy a dar mi corazón Te entregaré todo mi ser Con qué pasión te besaré Tú me darás todo tu amor Mañana me iré, amor mío Pero esta noche, pero esta noche La paso contigo Esta noche la paso contigo Esta noche contigo estaré Si no te veo esta noche Ay, qué triste estaré Esta noche la paso contigo Esta noche contigo estaré Oye, te amé en el momento en que te mire Quiero pasarla contigo Esta noche Esta noche Esta noche la paso contigo Esta noche contigo estaré Los recuerdos Me llevaré Me llevaré Esta noche La última vez Esta noche Mañana yo me voy Esta noche Pero esta noche me quedaré Esta noche En el amor de mi vida Contigo estaré Sí Te veré Te veré Te veré Me arbitraria Meat